¡Suscríbete al canal! Los dos somos uno, en principio éramos un mismo ser, y seguro que sabes que la muerte de Piccolo significará que yo también moriré, por lo tanto no creo que tenga lo que hace falta para derrotarlo. Entonces lo derrotaré sin matarlo. Tiene que haber algún modo. Ese rival no puede superarlo si no tienes una determinación plena, seguro que ya lo sabes. Yo fui el primero en plantar esas semillas, es hora de cosechar lo sembrado. Después de dejar tu entrenamiento en manos del señor Po, seguro que tus habilidades son excelentes. Aún así, soy el único que puede tener a Piccolo tal y como es ahora. No me digas que estás pensando en morir con él. Hasta los dioses valoran su vida. Además, un dios no le pega a suicidarse. No te preocupes, un humano me ha mostrado una solución viable. Muy bien, voy a luchar. El Mafuba. El Mafuba. Creo, eh. Creo que es el Mafuba. El Mafuba. El Genárias. ¡Supveto. He venido a Son Goku, no por ti ¿Midio? Le va a meter el Mahuba, ¿no? Está hablando en Namekiano, creo, ¿no? ¡Ostras, la verdad, qué bien! ¡Lol, le ha engañado! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues contra Goku, ¿no? Contra Goku, ¿eh? Se lo ha tragado ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ostras! Junior es el rey Piccolo Lo derroté, pero de algún modo Piccolo ha conseguido dejar un huevo antes de morir Deja un huevo con toda su fuerza Pues es el original ¡Ah! 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 Está chunga la cosa, ¿eh? Bueno, hemos visto cómo le han hecho el Mafuba A Shen, me he quedado alucinando Bien, vamos un momento a ver si ahora en personajes le puedo dar algo a Goku Kamehameha de nivel 2, por lo menos De nivel 3 Podríamos entrenar el Super Kamehameha Primero ataque Kamehameha también Bueno, de momento De momento vamos así Y vamos a continuar, ¿vale? Al 25 Iniciar la final Vamos a ver No, Juan Twitter O Insta Hola, Rafael Madre mía Madre mía Vamos allá, ¿eh? Guau Te voy a meter una Que vas a alucinar Vas a alucinar, Piccolo Vas a alucinar Comete ese Kamehameha Madre mía Madre mía La que le estoy dando Eh, que me tira, que me tira, que me tira Le iba a tirar en la venga a la solar Pero no me ha dejado Toma No me ha tirado ninguna vez, ¿eh? Toma Pa' tu casa Me ha dado, me ha dado Vale Vale, le queda poco de vida, ¿eh? Vale Hemos hecho bien en mejorar el campo Bien, un poquito Hemos hecho bien y mejorar el campo un poquito Vale Fuera Vale, 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 vale Perfecto Primer round completado, ¿eh? Primer round completado ¿Y subimos de nivel? ¿Puede ser? Sí, sube a nivel Orgullosísimo Madre mía Qué escenas más guapas Mi música ¡Mehá! Lo ha reventado, ¿eh? Lo ha reventado Uah, lo ha dejado sin ropa Lo ha dejado muy, 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 muy tocado Muy tocado lo ha dejado A, ¿ah, qué te...? ¿Dó, ¿dónde está...? Ni... Bueno, vuestro rey Este torneo era un curatro Te vas a hacer grande, todos lo sabemos Vale, pues la cosa está un poquito ahora Está un poquito la cosa complicada, eh Atacar la distancia sería lo suyo Vale Uf, no sé ni cómo lo esquivo, bro Ahí me ha dado No Me lo paro y no sé cómo, eh No me da No se cansa Se ha cansado Fuera No Vamos bien, eh Voy a streamear todos los DLCs posibles No me da ¿Verdad? ¡Cabuelto loco! ¡Uy, que me voy a cuenca! Vale Madre mía Anda que eso no hemos subido de nivel, 38 Me ha dado un poquito ahí de... A ver ¡Esto no era un tipo! ¡En serio! ¡Eso es un poco más grande! No va a ser más maldito, que ¡es un poco maldito! ¿Todavía más grande? ¿Todavía más grande? Yo alucino, tío ¿Cómo me voy a pasar esto? De lejos, el mejor de lejos ¿What? Ah, vale, digo, hostia, es enorme también Enfadarse tanto es malo para tu salud De eso nada ¡Hala! Mira como la serie Ojo que se transforma en Super Saiyan Piccolo, eh, que lo veo Lo veo Super Saiyan Lo veo Super Saiyan, eh, Piccolo Lo veo Super Saiyan, gente Iros lo más lejos posible A refugiarnos en ese agujero Solo carga todo, tío Se lo carga todo Ahora pelear contra él aquí, creo, ¿no? Y lo derrotamos Creo que aquí lo derrotamos No le ha hecho nada 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 ¡Hoo! 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 Oh, no! ¡Hoo! 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 Me ha dado ahí Buena esa Vaya hombre Se pone tontito Vaya hombre No sé qué va a hacer Wow ¿Qué es esto? Vale, si me da creo que Me voy fuera, ¿no? Vale, sin nada Vale, sin problema Se pasa bien Vale, te tengo Te tengo donde quería Te da bastante fuerte, eh, Piccolo Te da bastante fuerte, eh ¿No te ha gustado o que te pegue? ¿Vas a spamear todo el rato lo mismo? ¿Quieres, John, el Xenoverse con rugido gigantesco? ¿Eres yo con rugido gigantes con el Xenoverse? Ni le doy Ni le doy, bro Hostias Me está dando, eh Vale Cambia un poquito la mecánica aquí, eh Cambia un poco la mecánica Estás muerto, Piccolo Buah Olo, 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 olo ¿Qué es lo que hace acá? ¿Qué es eso? Buah remate total remate total o sea remate ultra mega total son gucú está muertísimo hola que boquete 8 9 oa lo amado ¡Gracias! ¡Gracias! Nada de ellos así, solo el partido del lado izquierdo. Si hace tantos unos muestres, te quiso hacer ruido, pero no puedo separar el dedo. ¡Tienes un golpe! No puedo creerlo. 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 ¡Gokū se va a morir! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tenshinhan! ¡Que me maten! ¡Eso no lo hará! ¡G-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s! ¡Haiak Seey! ¡El Dios me hace destruyó writing! ¡Que si no eres funktion Hoho, en serio la solución! ¡Y-Yamero! S-Sono que suff Es 이용ad... ¡Guerd thank god! ¡Madre goku! ¿Puedo ganar? ¡Confíame! ¡Pero si estas hecho otra varitas goku! ¡ DAM ¡¡¡EH! ¡So-sonhan ! ala descansa en paz goku requiesca timpate requiesca timpalo juli piccolo rilattering xxxx 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 xxxxxx xxxx Así que ustedes también están siendo desgraciadas. Creo que se encuentras con un hombre con un señor que es un hijo de una mujer. ¿Qué es esto?! ¡Dios mío...! ¿Qué es esto, Kulilin? Ten-Sin-Han, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es...? y y a barrigo que da no 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 te levantas de ahí piccolo, madre mía ha salido del ring Son Goku ha ganado Madre mía, qué pedazo de DLC Unidos a Goku, pues no hay que temer Pues sí, golpes y kameame A todos respeto infunden Ya lo vais a ver Piel de gallina Vamos con afán Todos a la vez A buscar con ahí con las bolas de dragón Qué pedazo de DLC Me pongo lloroso y todo Qué pedazo de DLC Merece mucho la pena Demasiado barato para lo que es Vamos a ver si ha terminado He tenido momentos mejores Yajirovai Tiéndiéndiéndiéndiéndiéndiéndiénd Ф сор Cebió Si, justo la hora mía Estisco a poco ver 목encia deasted Pues esto muy estricado Que cierren Pero si no espectacular y bigolo está hecho un cromo está vivo no lo mates si piccolo muere tú vas detrás sí 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 Si Si Sonyo, ha sido un buen hermano, ¿verdad? Sí, pero es un poco de gracia. No, no, solo te enseñaste a la práctica. Lo que me ha enseñado, lo que me ha convertido en este caso, Karin. Hombre Y se la da Piccolo Estas loco Y se la da Piccolo Y se la da Piccolo Como te equivocas de lo que has dicho Esto es el preludio del Dragon Ball Z Kakarot Anda Ya se le ve un pelín más Y se la da Piccolo Se ve diferente Las escenas de Hayes del DLC Mejor, más Fluidas Sabes dónde, sabéis dónde va, ¿no? A crear a Gohan Se va a crear a Gohan No Se va a crear a Gohan Es una auténtica locura este DLC ¿ Ooo Es una auténtica locura este dus ¿Qué es lo que pasa si no por la vida? Eh, ¿no? ¿Vim a hacer algo así? Si nos va a crear algo así ¿Cómo se va a hacer eso? No Es una auténtica locura este ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿No, qué es lo que nos va a hacer? ¿Hasta la skype sin tarea? Bueno, pues DLC de Dragon Ball Z Kakarot Número 5, completado Y ahí tenemos la boda de Goku Está muy bien Este DLC Mola un montón Con Goku Kit Pues está muy bien Muy, pero que muy, pero que muy bien No, Juan, no he visto el enlace Pues espero que os haya gustado Este fantástico DLC Va Hay una escena más Se han casado Está la boda ahí de Goku Chichi Gran DLC Espectacular Ya está Es nuestro primer día de casados Un lugar Buscarlos una nueva casa Bueno, pues Supongo que Se van a buscar una casa No Y esta es la casa donde Van a construirla No ha acabado esto, ¿eh? Todavía Un momento Un momento Ahora los derroto Es que a lo mejor Hay algo más, ¿no? O sea A lo mejor hay algo A lo mejor hay algo aquí especial Vale Esto no sale en la serie Vale A lo mejor Me da el nivel Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que me da el nivel Vale Esto es la policía Para decir historias Construimos aquí la casa A lo mejor Muy pequeña, ¿eh? La casa Pero bueno No Y sale Chaos Eh Perdón Pilaf Vale Pues tenemos dos insignias más Eh Felicidades por haber completado la historia Desbloqueado nuevas funciones Patrulla Zona de entrenamiento Y repetir historia Patrulla Zona de entrenamiento duro Y repetir historia Se ha desbloqueado Entrenamiento de control Bueno Eh Podemos repetir la historia Podemos Eh Derrotar a bandas Y todo eso Bueno Puedes Puedes Se añade un nuevo entrenamiento Se me ha quedado esto Bloqueado No hay ninguna Misión secundaria más Ni nada de eso, ¿no? Ah, sí Pues hay dos Torneo mundial Y West City Bueno, pues Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y esto es todo Del DLC De Dragon Ball Z Kakarot Espero que os haya gustado, chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!